El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, por lo cual se pide que, si lo escuchan en horas de edad, sean acompañados por un adulto que conozca y sea de amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Esto sucedió en la carretera Patsingana-Guillilla tras la detención de un delincuente. Quemaron un camión y bloquearon. Agentes de las llamadas fuerzas de seguridad se encuentran desplegados en la zona a fin de supuestamente preservar el orden y la tranquilidad de la población. Esto, pues, obviamente sucedió durante la tarde del viernes. Diversos bloqueos carreteros se registraron este día en los puntos del municipio de Buenavista. Una de las unidades automotrices que fue utilizada por los delincuentes para realizar los cierres a las vialidades fue incendiada. Los responsables de estos hechos eran sujetos que tenían los rostros cubiertos y portaban armas de grueso calibre, a decir, de las fuentes policíacas. De acuerdo a imágenes que circulan en las redes sociales por aire y tierra, militares, policías y elementos de la llamada Guardia Nacional desplegaron un operativo, mismo que fue interceptado por decenas de personas con piedras y palos. La llamada Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Policía de Michoacán, la Sedena y la Guardia Nacional mantuvieron un operativo de seguridad en la localidad de Santa Ana, Matlán, municipio de Buenavista, donde se realizó el retiro de vehículos que bloqueaban la circulación. Bueno, aquí aparece el tuit por parte de la Policía de Michoacán. Vamos a poner parte del video. Pues bueno, compas, y era lo que les iba a comentar, perdón por las palabras altisonantes que escucharon. Bueno, son gente de los Viagras, pues obviamente creen que vienen de parte del cartel Jalisco. Quisiéramos que fuera a ambos y sabemos que se habían abocado desde un principio nada más hacia el cartel de Jalisco y pues obviamente hay órdenes de aprehensión también en contra de gente de los Viagras. Y pues ya saben estos, pues como se les arde el, ya saben, y que necesitan mucha vitacilina porque también de igual manera son delincuentes, son despiadados, igual que los del cartel Jalisco, la familia Michoacana, Templarios y cualquier otro que siga secuestrando Michoacán. Pues bueno, en este sentido se pudo saber que los narcobloqueos fueron en las localidades de Buenavista, Tomatlán, cabecera de esta demarcación, en Pinsándaro, también perteneciente a este municipio, y Santana Matlán. La situación generó que los elementos de seguridad pública de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano se movilizaran a los sitios. Al final los policías, los guardias nacionales y los soldados se encargaron de quitar las unidades automotrices que fueron utilizadas por estos gatilleros para entorpecer los caminos y de esta manera restablecer el tránsito. Los uniformados buscaron a los gatilleros en un operativo que desplegaron en la región, pero al cierre de la información que está difundiendo la voz de Michoacán, no hay resultados positivos en relación a detenciones implicadas con el tema. O sea, ahí lo tienen compas ya también, y eso es lo que estábamos esperando, que no solamente contra gente del cartel Jalisco, sí sabemos que están entrando con todo, pero también contra los viagras, porque ellos también provocan situaciones de violencia, también obligan a jóvenes a pasarse del lado de ellos o para integrar cualquier grupo narco paramilitar, y también dañan la salud por las drogas y todo lo que han hecho estos mecatefes. Al rato van a salir a pegar el grito en el cielo, obviamente los voy a bloquear porque son gente mala, es gente criminal, es gente que parece que no entiende la situación. Bueno, además creo que nunca lo van a entender porque son esos criminales, son personas que deberían estar en la cárcel, deberían estar en prisión, porque eso es lo que merecen, ¿no? No les vamos a desear que los maten, ¿no? Porque eso no es nuestra tarea. La tarea es informar, opinar y respetar la ley, ¿no, compas? Entonces, de igual manera el cartel Jalisco, de igual manera los templarios y a la familia michoacana tendrían que estar en prisión y de por vida. Porque estas personas, tras cometer actos ilícitos y perjudicar a los seres humanos, merecen la cadena perpetua. Y eso es lo que nada más pediremos y siempre bajo la ley. Ahí se los dejo, compas. Y en otros casos, pues obviamente mientras se haga con el afán de respetar y todo, pues si hay un ataque y se están autodefendiendo la gente, pues bueno, tienen que hacer lo que tienen que hacer, compas. Y pues hasta ahí lo dejamos para que no se llegue a malinterpretar las cosas, ¿vale? Y también las autoridades tienen que autodefenderse o de alguna manera hacer los operativos y pasan, tienen que ser los más exactos posibles para que no haya bajas, no haya vidas perdidas, porque aunque, pues, ay, bueno, es una situación, sí, es muy compleja, pero se puede resolver, pero estos criminales sí tienen que estar en la cárcel y de por vida. Saludos, compas.